...los huaraches. Como podéis ver, es toda una manera artesana de hacer los huaraches con los que luego corren por la barranca de la Sinforosa. Y día a día transitan por su... ...por su poblado. ...de los huaraches. La batalla de la Sinfora. ¡Pues a recuperar el espacio. ¡Defeniginado. ¡Risa, este marco! ¡Risa! ¡Risa, este marco! ¡Risa, este marco! ¡Risa, este marco! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.